Padres de alumnos que concurren a la escuela municipal Dr. Carlos Becerra protestaron en la esquina de las calles Félix Paz y José Verdi para reclamar por la falta de mantenimiento que padecen en la institución y solicitar semáforos ya que en esa zona se circula a alta velocidad. Necesitamos ventiladores que arreglen los techos, hay ratones inmensos adentro de la sala de jardín, necesitamos que ponen el árbol de mora donde juegan los niños, que es la sombra que tienen, semáforos necesitamos acá en la esquina, muchos de los autos pasan fuerte, auxiliares necesitamos. En mi grado, ayer se cayó un ventilador. ¿Dónde se cayó el ventilador? El migrador. El agua del pico sale muy podrida, así como queremos tomar agua. ¿Del baño? Sí, del baño. Y no limpian el baño, lo dejan todo así. ¿Cómo es tu nombre? Martín Fernando. ¿Qué pasa Martín? Hay ratones y después te van a comer. ¿Dónde están los ratones? En mi patio. ¿En el jardín? ¿Vos vas al jardín? Sí. En realidad este reclamo es para que cumplan con cuatro puntos básicos que le hemos planteado las autoridades y que los chicos los han mencionado muy bien y lo que queremos es poder dar clases en un lugar sumamente seguro, adecuado y con las comodidades para poder aprender. ¿Cuándo están solicitando este tipo de requerimientos? Este reclamo inicia con tareas que se realizaron en febrero, que no fueron bien resueltas, entonces a partir de los meses subsiguientes hicimos notas periódicamente para poder no llegar a este estado, pero no se nos pudo dar respuesta antes. Después de dos semanas de reclamo por parte de los padres y la falta del dictado de clases de hoy, finalmente desde la municipalidad comenzaron a instalar ventiladores y enviaron dos cajas con elementos de limpieza. ¡Queremos soluciones! ¡Queremos soluciones!